... en una zona residencial de Ate, era la guarida perfecta de una banda criminal que amedrentaba a sus víctimas tras ofrecerles onerosos préstamos. Todos sus integrantes, entre ellos cuatro extranjeros y un peruano, fueron detenidos. Son los momentos en que efectivos de la Policía Nacional ingresan al departamento 408 del condominio Las Torres de Huachipa, en Ate. Desde ahí, una organización criminal integrada por cuatro venezolanos y un peruano, planificaba extorsiones a comerciantes de la zona, bajo la modalidad gota a gota. Estas personas ofrecían, volanteaban, sometían, presionaban a personas de diferentes lugares, mercados, paraderos, a través de un sinnúmero de volantes que se han encontrado ahí, he encontrado dos armas de fuego, un revólver debidamente abastecido, igual que una pistola, igual se han encontrado municiones que también evidencian que hay otro tipo de armas en esta organización, como son armas de largo alcance. Jesús Palmero, Alexander Gómez, Manuel Trillos y Deison Breilos fueron detenidos junto al peruano Miguel Ángel Cuestas. Según reveló la policía, eran parte, además, del peligroso tren de Aragua. En su poder se encontraron cuadernos con los nombres de sus víctimas, a quienes extorsionaban sin piedad. Esta línea del gota ha sido una línea de ciudadanos colombianos. Ahora, los ciudadanos venezolanos que han aparecido en esta línea, definitivamente, con los hechos de sangre que son de conocimiento de ustedes, han sacado de circulación a los colombianos. Estas son algunas de las motocicletas que estos cinco presuntos delincuentes utilizaban para extorsionar a comerciantes informales de la zona. Luego de entregado los préstamos, los perseguían y con pistola exigían el pago de altos intereses. Sorprendida, estamos sorprendidos todos, todos nos hemos sorprendido de esto. Fue la división de homicidios junto a la de criminalidad extranjera que dieron el golpe en un trabajo coordinado con personal de inteligencia y el nuevo grupo greco. Los detenidos quedaron a disposición de la fiscalía y se espera sean puestos tras las rejas.